La Guajira, la Guajira, mi Guajira La Guajira, la Guajira, mi Guajira La Guajira que yo quiero, llena de paz, llena de amor Donde nacen los cantores en la cuna de acordeón Es mi tierra buena, un mar inmenso de ilusión Yo te invito a que conozcas, subas al cabo y mire el sol Mira su cultura y su riqueza Mochilas, arte y mucho color Su minería de sorpresas Montañas de sal y su carbón El gas que se extrae desde el fondo del mar Que va viajando por ruta general Siente como te acaricia La brisa y su resplandor Llena de arco iris tu sonrisa Pinta con dulzura el corazón La arena que lleva, el mar de la vida Con olas que llegan y se van cerrando heridas El sol muestra vida, el cielo azul grita Es que hay esperanza pa'l que quiera y nunca se rinda La guajira, la guajira Mi guajira La guajira, la guajira Mi guajira La guajira que yo quiero Llena de paz, llena de amor Donde nacen los cantores en la cuna de acordeón Es mi tierra buena, un mar inmenso de ilusión Yo te invito a que conozcas Subas al cabo y mire el sol Mira su cultura y su riqueza Mochila, mochila sarte y mucho color Su minería de sorpresas Montañas de sal y su carbón El gas que se extrae desde el fondo del mar Que va viajando por rutas generando prosperidad Esa cara amable que te puede encontrar Caminando por sus calles